Por el Paraná me voy a navegar Con una morena que le arrí mi corazón Por el Paraná me voy a navegar Con una morena que le arrí mi corazón Quiero que sea para mi linda mujer Toda la vida entera yo te cuidaré Quiero que sea para mi linda mujer Toda la vida entera yo te cuidaré Muchacha linda, muchacha de un sueño Mis ilusiones son de sus sueños Muchacha linda, muchacha de un sueño Mis ilusiones son de sus sueños Por el Paraná me voy a navegar Con una morena que le arrí mi corazón Por el Paraná me voy a navegar Con una morena que le arrí mi corazón Quiero que sea para mi linda mujer Toda la vida entera yo te cuidaré Quiero que sea para mi linda mujer Toda la vida entera yo te cuidaré Muchacha linda, muchacha de un sueño Mis ilusiones son de sus sueños Muchacha linda, muchacha de un sueño Mis ilusiones son de sus sueños Muchacha linda, muchacha de un sueño ¡Vamos mi amorcito por el Paraná! Muchacha linda, muchacha de un sueño Mis ilusiones son de sus sueños Muchacha linda, muchacha de un sueño Mis ilusiones son de sus sueños ¡Ah, ah, ah, ah!